¿Dónde que vas a grabar como chocamos de frente? Loro ciego, ¿cómo era? Loro ciego, nunca había una tostora Perro de terraza No tiene dónde enterrar el hueso Pero había varios más Quizá me olvide La descansa cierra La descansa cierra El hueso de la descansa cierra Pichara, levanta pero no pide Y la luga, y la luga Molesta pero lo moja Y la emplea a la mojita de la nico ¿Quién es que le bajas el plástico? ¿Quién es que le bajas el plástico? 1 y medio empezaba la mojita Pichario, pichario 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 ¡Como no! ¿Quien hace? ¿Cortar o lo dicho? Sí A lo digo ¿Por qué? Los más grandes de Arizona Son muy malos Barrera La calle Gandini Anda mirando hacia los ojos todos No me quiero equivocar pero puede ser que fuera esta ruta ¿Mandaron fax? Multivision Rural Digital El Canal de Julín Yo mandé fax y me contestaron O sea, mandé fax y no bien Y me dijo, bueno, no tenía ningún problema Ahí está, ahora se lo paso a Hugo Ferrari Que es el jefe del tren ¿Dónde es el disco, boludo? Hay que ver, con este disco son medio pelotudos Sí, la verdad que... Nosotros le damos bora a Vesco Vesco vino acá, yo sé cómo vino Vesco vino, por eso... También me dijo que salía 100 pesos en grande Yo por Vávoro pedí la línea Vete, pero... A Vini, con prensa ¿A qué va a arrancar? Si tengo los equipos, ve Si no tengo los equipos, no Si no tengo los equipos, no tengo los equipos Si no tengo los equipos, no tengo los equipos Si no tengo los equipos, no tengo los equipos Tengo que ver que te sepas partido Es mucho, la modificación, va a ver Gracias Para mí Fajón no fue adecuado, mirá lo que estoy diciendo Pero a mí tampoco No sé que lo vaya a hacer mal, eh No fue, eh Pues el perfil de él aparte, viste ¿Viste que no te llegué de ahí? No, Felipe nunca nos mintió, eh Cuando no tenía, no se escondió el equipo Pero vintiuno, vintiuno, vintiuno Pero vintiuno, vintiuno, vintiuno Allá está la iglesia Estamos acercándonos Al Trozen Y... Hostel, si es cerca de la cancha Mejor... Por ahí... Obviamente acá Vamos a empezar a buscar el primero Y de ahí vamos a ir preguntando No, no le tenés que preguntar a nadie No, no le tenés que preguntar a nadie Vos tenés que preguntar a un tipo Che, mirá Una pensión ¿Dónde hay acá? Ustedes no tienen pagas, ¿no? Entonces tenés que poner una pensión Centimio Centimio Lunes 15.30 Cancha de Estudiantes ¿Ya está confirmado y cerrado eso? Listo, dale Lunes 15.30, Estadio Ciudad de Caseros Perfecto Me trae... Me trae buenos recuerdos Porque ahí Mirlas iba... Se quedó afuera como estirida Porque acá está de terminar allí Chao Chao, chao, chao ¿Dónde? Acá ya no estoy mirando ¿Dónde? Acá... ¿Ponte ahí? ¿Querés ir a preguntar o barrera? Sí, vos preguntás Che, eh... 80 pesos la línea ahí Eh... sí... 80 pesos la línea está cara, eh ¿Losotros no nos atiró estudiantes? No, no, la línea de marca se va hablando ¿Qué? ¿El estudiante no? ¿El estudiante no nos atiró la estudiante? ¿Una vuelta? Petit Hotel... Sí, a ver, barreira el Petit Enfrente a la plaza ¿Cuánto sale? Cualquier cosa estoy unos metros más allá ¿Tienes cuestión de dónde sale? El tren sale de retiro ¿Y vas a dónde? Eh... va hasta... Sí, eh... Acá hay tren... Eh... va por allá A las 7 salía de retiro el tren, me parece O a las 5, por otro lado, por otro lado ¿Y hasta dónde vas, eh? Ahí en la esquina tenés un hotel barriga, eh Ah, no preguntás ¿Cómo van abajo? Ahí en la esquina hay un hotel, pregúntate ahí ¿El oriente es? Probablemente ¿El estudiante? Sí Oriente, no Sí, a ver, no, central, hotel central Hotel Oriente, sí, de acá Este tiene la pinta de central de la carretera Sí, no, no, pero el suboriente, ya está Tú y me dijiste, gracias La parte es ese El primer aerosamiento de noche Eh... No, se renovó el campeonato en un chavo No, yo decía que no vinimos Porque acá va la liga a la tarde, ¿viste? ¿Tienes la cuenta? No sé si pasó nada, ¿no? El aerosamiento jugaba mucho No quiero decir que la gente la llena, aprovecha Por lo menos por la puerta pasa Sí, ahora No, quiere decir que no son predichos Mirá cuánta vida hay, ¿eh? Quiero ratar yo ¿Puede ser? Sí Ahí está acá, chequí un ratazo Bueno, Sarmiento es lógico que haya venido muchas veces a la cancha de Sarmiento Y ahí está entrando, ingresando el móvil de la TV Sí Que no toquen la luz Sí Sí Lo que pasa es que hay diferentes porque esto Ya se lo hemos hecho ya en el caráculo, lo que hago, lo que sé Hay una vuelta a manzana más, que se ya Hola, Abuel Son las seis A las ocho, faltan dos Recorriéndola ¿Curio? 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 Ah, está acá ¿Curio? 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 Tenía una baloneta Estase una baloneta Con el r rampa Nosotros hay diversos Y él bastante ¿Ferdin? ¿AjerSpecies? Lísticas ¿Curio? Estamos quejamos ¿Quién es que se va a hacer? ¿Quién es que se va a hacer? ¿Quién es que se va a hacer una vuelta? No, 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 no... ¿Qué tal es que lo viste? ¿Quieres ver? ¿Como es en la plaza 25 y más cerca? ¡Eh, cuenco! Vení y me saca una foto con el cross Sacate la mano del multillo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Relatamos ¿Qué cosa? Relatá Oh, qué mierda Está muy lejos El señor Pablo se va a ubicar acá en las cabinas Bueno, muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Creo que significa Estadio oscuras por el momento ¿Qué tal? 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 ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? saliendo el archivo y va contrenando el ángel mayor desarmiento, pegando la suelta por voz y contra la derecha para que salga por allí Capi se va bailando el padramas, el izquierdo de la fuente central la va sacando ahora con un puente personal que sufre por derecha se entrará para buscarla desde el lado, el principio de gana la protección contra el medio para barra y contribuye la aparición del delantero de la costosa un intento de la presa para reunar, se pregunta que no se termina en este estado la guía se trata de la ambición para pobres y el presidente que se viene apoyando a César García el peor va a comenzar el medio para correr un pie de mar el capurací se entró para sacar un abordicio la pierde, no se ve un teniente Sardinto en este lateral en su mano Gustavo Núñez el teniente que tiene que poner Franco Armani y llevamos un minuto, casi dos de este primer tiempo aquí, del paquerón de Sardinto aquí en Juli, a 0-0 Revisión Autorrap, avenida de la calle Real 40 Merlo teléfonos 4820911 ahora también podes comunicarte de 11 a 10 a 21 Radio 570 Asterisco 6136 Radio 570 Asterisco 719 Radio 790 Asterisco 620 Radio 880 Asterisco 625 Radio 9 oder przekon Miiris Radio 880 Asterisco 7 parallel Radio 9完全 both Rafmagmal Radio 880 Asterisco James Radio 880 Asterisco 17 Radio 940 Asterisco 2 Radio 9 �арищ Radio 970 Asterisco 8 anges Llegando otra vez y pone arriba en 17 minutos, otra vez por Pablo Ramírez, el próximo Bernalosa al viento 1. Allá a Capón, para meter la pilota en área de 34, en el 4, 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 en el 5, en el 4 de arriba, el 1 que llega al área, el 5, en el 4, 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 Ahora quieren fecha libre, ¿cómo le piensan? Sí, la verdad es que sí, para provocarse, no ganamos nada, así que, no sé si miramos, precisamente, pero a ver cuando más lo vamos, cuando más lo vamos, cuando más lo vamos, a ver si se va a ver. Nada, pero este, se va a ser, ¿no? Bueno, Felipe, nota por favor. ¡No! 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 ¡No!